Pega na mi plis, tu caminda con nos da Yo sabo tapo de mi caminda, y no te y no te esconde mas Y es viz a mi, que concluo que Omiten aceptar, con corazón manevo que Ay, confío, se perde el secreto en nuestra lucha Estrella perdida y burro y show Ay, te coño, ya fue hasta el tiempo, no estaba en contrato Y si eso yo no lo diré en realidad Baby, llega cerca pa' mi por Indúctrina buquer frame, baby Canta suave, fa sovelte, se me quede Baby, no romántico Ay, me salió otra vez Ay, te coño, ay, te coño, ay, te coño Ay, te coño, ay, te coño, ay, te coño Cosa morda de verdad A mí se ha contado mi mister Ugo, mi ti, mi voz, va eternidad Agota mi estrella, cuota bría Ay, te coño, ay, te coño, ay, te coño, ay, te coño Ay, te coño, ay, te coño Ay, no, 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 no No,lauf de la vida Ay, no, no, no Take it, I walk, take it, I walk Winter, water, you lose pedirSE Ay, me touchy, squeezing por ciento, por mi que Amtón los dos, dann a más y más Ay, a mí como el destriama Amtón pas Grassí, para nos lo que hay Tabas dever, da sud-de, forti, show Mi vela Hasta el ritmo nos da la vida más Nunca me la de en secreto Nos da sacana, no son completo Sin vida, sin tensión Mi bonabro, un suinte, un cariño Mi baby, quiero porque no Vivo de esta nube, pavo Como baby, voy a bailar Venga, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me duro igual a los mil Am În muștiți que está Nei gentile, pied nube, son Más en să dicăm de scho мама ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!